Me quedan horribles los auriculares. Mi sueño era tener una onda muy cool con los auriculares, pero... Mi sueño. Buenas, buena gente, como andan, bienvenidos al segundo episodio de Kill Your Idol. Yo soy Carly. Hola, buenas, yo soy Neju. ¿Qué pasó? Hay una persona nueva. Hemos cambiado de compañera. Momentáneamente. Momentáneamente. Así es la vida, nunca se sabe cómo vamos a terminar. Exacto, nada es estable. Pero bueno, el primer episodio lo hicimos con Ani, el episodio sobre el mundo de Cris Morena, que la verdad que ha tenido una repercusión buenísima, así que les agradecemos a todas las que se coparon. Y ahora vamos por el segundo episodio, que está espoyado del título, o sea, la gente ya va a saber de qué estamos hablando. Exacto. Pero vamos a hablar de dos series, para mí, emblemáticas, como son Sex and the City y Gossip Girl. Gossip Girl, amo. La he visto tantas veces. Y recuerdo la primera vez que me la aconsejaron, que encima mi pregunta para que me la aconsejaron fue como alguna serie de adolescentes. Bueno, para mí entra muy en la de adolescentes, más Gossip Girl. Y también yo, yo ya la vi igual siendo, no vamos a decir adulta, porque creo que tenía 20 cuando la vi, pero literal fue como esas series que son droga. O sea, que la muy sentís. Y de hecho, bueno, después tenemos una sección de encuestas, que lo vamos a mostrar. La gente lo que dice es eso, me sentía muy identificada con la serie. O sea, tipo, mi adolescencia, igual, tercermundistamente, porque... Exacto. Claro, yo también la vi cuando ya estaba en la facultad, y yo tenía como esta noción, ¿no? Como de que no me sentía tan identificada en este caso, porque veía cosas que eran realmente muy alejadas, no solo económicamente, sino... La independencia económica me parece que era fundamental. Exacto. Hagan un taxi por cualquier cosa. Es decir, como nosotras nos tomamos el micro, ellas iban en taxi para todos lados. Exacto. Hay un capítulo que tiran un teléfono a la basura, ¿viste? Cuando vos decís como, eso nunca lo voy a hacer en mi vida, o sea... No, aparte, viste, a mí me causa mucha gracia de estas series que son... Me pasa tanto con Sex and the City como con Gossip Girl. Las minas usan el celular todo el tiempo, pero en una época en la que no se usa el celular como se usa ahora. O sea, tienen el celular de tapita, no hay internet, cuando les llegan un mensaje es muy gracioso porque, tipo, es el mensaje así con la pantallita verde y las letras negras horribles, y es como, vos decís, y deben haber tenido la máxima tecnología para ese momento, pero uno lo ve ahora y dice, qué pedo, o sea, qué pedorro es. Claro, y también una vez yo me planteé, ¿no? Como, ¿qué manera de mandar mensajes? Ocupando crédito. Donde ahora es a través de internet. Claro. Está bien. Bueno, es que es la internet, ¿ves? Ahí es como que cambió todo. Exacto. Hubo como ese paso en la tecnología enorme, en tanto la comunicación que tenemos las personas, pero eso fue como, para mí, yo siempre pensaba, porque cuando yo era chica y tenía esos teléfonos, por ahí me quedaba sin hablar con mis amigas porque no tenía más crédito. Claro. Y esta gente como ilimitada. Sí, bueno, igual, bueno, vos sos un niño más grande que yo, así que hemos tenido la misma adolescencia tecnológica. Viste que era como eso, llamabas a tu amiga, porque te convenía mil veces llamar. Ahora le mandas audios a tus amigas. Claro. Y en ese momento te convenía, no, ya fuera, ya vamos, que le iba a mandar un mensaje de texto. Claro. Yo me acuerdo, literal, mis últimos dos años de secundaria tuve WhatsApp. Y encima, en una época, yo siempre he tenido épocas en las que flasheo de desconexión y no tenía WhatsApp. O sea, me acuerdo que estaban todos eligiendo el buzo de egresado, no sé qué, yo onda, no sé, no tengo WhatsApp. Elijan ustedes a ver qué onda. A mí me pasó, en el último año de la secundaria, que ya se usaba WhatsApp, pero no mucho. En mi curso había muy poca gente que tenía WhatsApp. Claro. Cuando se lo cuento a mis hermanos, que son más chicos, es como, ¿en qué época viviste? Y era así, era como, no teníamos WhatsApp porque muy pocas personas tenían teléfonos que tuvieran WhatsApp. Claro, el tema la hice también. Tu teléfono accede a internet, había un montón de gente que no, qué loco, qué loco cómo va avanzando la tecnología a pasos, a gigantes. Hoy vi una noticia de un tipo que se casó con un holograma. ¿Qué? O sea. ¿Creado por él? No sé, era tipo como un anime. Una muñeca, un anime. Y él, era asiático el tipo, y él se casó con el holograma. Eso es muy... Black Mirror. Sí, sí. Quería Black Mirror a full. Más allá de eso también, las imágenes de una mujer anime, está como hipersexualizada. Uy, chido. Entonces, viste, como que también eso, como... O sea, es como una mujer Barbie, una mujer imposible. Exacto. Como ese cuerpo es imposible. Imposible para ser una humana, no sería posible eso. De una, no lo había pensado así, de una. Tremendo. Bueno, no... Tremendo, pero no fuimos. Como somos estudiantes de comunicación, nos fuimos para cualquier lado, pero bueno, esa es la gracia también. Lo que les queríamos contar a la gente es que nosotras estamos, bueno, como bien sabrán, en la radio abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos acá en la radio porque somos parte de un voluntariado, una convocatoria que abrió la radio para justamente probar nuestros programas. Podría ser un programa de radio, un podcast. Yo la verdad que soy muy fanática de los podcasts. Me parece como que son maravillosos. Todo lo que está bien. Aparte es como, yo tenía mucho miedo de que se perdiera la radio. Viste que siempre, siempre están, ahora la tecnología, hablando de tecnología, siempre amenaza tipo, se va a morir la tele, se va a morir la radio. Y yo decía, no se puede morir la radio. Y me parece súper zarpado el avance que ha tenido la radio. Ponele, desde que yo empecé a estudiar, yo entro a comunicación en el 2015. Claro, en el 2015. ¿Cómo empecé yo a estudiar la carrera? Ahora, es como que siento que yo arranqué estudiando una carrera que ya no existe. O sea, como que todo lo que ya se puede hacer ahora es increíble. No solamente los podcasts, sino viste que ahora las radios son todas audiovisuales. Bueno, por eso nosotras estamos. Para que lo sepa la gente, también nos grabamos. Nos grabamos la cara. O sea, grabar no solo el audio, sino también la imagen. Para que nuestra voz tenga una cara. Mirá el eslogan que te tiraste. Muy bien. Y me parece, hoy en día todas las radios son, bueno, no todas, obviamente. Pero la mayoría de las radios, sobre todo si está hecha por millennials, está grabada. Exacto. Viste, nadie dice nada, un fenómeno. Exacto, exacto. Sí, porque por ahí es esto de saber quién está hablando, quién está del otro lado. No traer esa voz como... Para mí lo hace mucho más interesante. Yo era muy fanática de Generación Perdida, que se pasaba por Vorterix, que hace como dos o tres años, que ya no está más. Creo que en el 2020 terminó. Y me acuerdo que la periodista, Sofía Carmona, que encima yo la amo, se lukeaba. O sea, ella llevaba todo un look, se peinaba, se maquillaba, tomaba clases de maquillaje. Y yo decía, qué loco esto. Porque justamente me acuerdo que cuando yo estudié radio, te decían, lo vuelvo en la radio, es que vos podés estar como súper desprolijo, no sé qué, como a cara lavada. Y ahora ya hay otro concepto de radio. O sea, perfectamente podés hacer esa radio y está perfecto. Y no necesariamente por hacer radio audiovisual te tengas que lukear. Solo digo que se empiezan a habilitar posibilidades que me parecen zarpadas. Totalmente. Así que bueno, esperemos que les guste. Esperemos que les guste. El primer episodio que ya, bueno, está todo como atemporal. No sabemos en qué momento se va a publicar esto y demás. Pero en esta línea temporal que estamos viviendo nosotras, ya lo publiqué en YouTube. Al crudo, le hice unas ediciones muy mínimas. Y ha tenido buena repercusión, como decía al principio. Así que estoy contenta. Me encanta. Ojalá que a ustedes también les súper guste y se prendan y comenten y todo. Me da mucha gracia. Siento que este podcast es como esos memes que dicen, tipo, ¿para qué estudiaste comunicación? Por el chisme. Tipo, como todos los programas y las cosas que vamos a hablar son redes. Sacarle el cuero a la gente. O sea, como esa idea de, tipo, sí. Hablemos mal de los personajes. Para eso estudiamos. O, viste, la cultura. Bueno, el episodio pasado dije que se me ocurre también hacer un podcast que un poco habla de la cultura de la cancelación. Porque estoy súper interpelada por el tema. Porque es el fucking tema de mi tesis. Que estoy odiando hacer la tesis. Estoy en crisis. Pero, bueno, como que ya, viste que cuando estudiás algo, es como que lo ves en todos lados. Exacto. Y empezás a sacar conclusiones y pa, pa, pa. Entonces, bueno, también me parece que la cultura de la cancelación, no solamente a mi criterio, que lo pueden ver completo en el episodio pasado. Vayan a verlo que ahí lo explico más académicamente. Pero a mi criterio, la gente que genera cancelaciones es gente súper chismosa. ¿Me entendés? O sea, súper de hater general cancelaciones. Sí, totalmente. Principalmente. Hay algunas cancelaciones que obvio que banco, pero la mayoría son puro chisme. Gente que está al pedo en su casa y dice, me voy a poner a buscar con fecha y todo, stalkeando, no sé cómo hacen. O sea, tienen un nivel de stalkeo. Stalkeo, una licenciatura en stalkeo. En un punto me preocupa. Sí, a mí también. Puede ser que es el nivel de stalkeo, pero bueno. Y digo, también abordar la cultura de la cancelación es como muy de chismosa, ¿viste? Como, a ver este, ¿en qué se equivocó? Así que, bueno, este podcast le hace mucho honor a esa teoría o a ese prejuicio, si queremos, de que las personas que estudiamos comunicación un poco nos gusta el bardo. Nos gusta. Tenemos un poco de lam en nuestros corazones. Bueno, entonces, por eso tomamos estas series, ¿no? Porque también el podcast está como enmarcado en audiovisuales que por ahí están como súper, que marcaron una generación. Que nos marcaron. Lo dijiste muy bien. La idea es cosas que nos hayan marcado. A ver, o sea, ¿qué consumimos durante nuestra infancia y nuestra adolescencia, que eran épocas súper vulnerables para nosotras como mujeres? La verdad que principalmente le hablamos a las mujeres. Bueno, a ver, consumimos esto. Ok, listo, ya está, ya pasó. No, tipo, el daño ya está cometido. ¿Qué nos quedó de esto? ¿Qué? Porque parece re loco. A veces nosotras, como estudiamos comunicación, estamos muy acostumbradas a relacionar todo con todo y a buscarle un porqué a todo. Pero no todo el mundo hace eso. Y me pasa que muchos de los comentarios sobre el podcast son como, nunca me había puesto a pensar que capaz me enamoré de boludos toda la secundaria porque vi series de Cris Morena. La verdad que no lo había pensado. Y yo estoy tipo, ¿y sí, chicas? O sea... ¿Qué es lo que sigue pasando eso? No, 30 años y sigue pasando eso. Claro, porque es un patrón, ya no está tan fácil de borrar. ¿Quiere que tiene 30 años repiten el patrón? Porque o nunca fue terapia, o nunca se lo planteó. Bueno. O, bueno. ¿Qué tema has tocado el de la terapia? La gente que me conoce sabrá que yo... Yo temilito en muchas cosas. Pero la terapia es una cosa que es fundamental. Que ya después... No sé si es polear estas cosas, pero es como que me sale naturalmente. Ya después vamos a hablar de la terapia en algunos de los... Hay muchas temporadas de este podcast, como bien sabrán y como lo decimos al principio. En este momento estamos analizando series, porque me parece que las series son algo muy del momento y que ya lo tenemos adherido a la rutina. Hablando recién de lo que te decía, de las cosas que empezaron a pasar cuando yo empecé a estudiar. O sea, yo me metí en una carrera y después esa carrera empezó a analizar fenómenos que estaban sucediendo en ese momento, que no habían sucedido cuando yo me metí a estudiarla. Claro. Las series. Yo me acuerdo, literal, estaba cursando feminista acá en la facu, la cátedra de feminista para quienes la conocen, y me manda un mensaje a mi mamá y me pone, puede convencer al papá, tenemos Netflix. La felicidad que a mí me agarró, que les dije, les empecé a decir a mis amigas, tengo Netflix, tengo Netflix. Y era claro, no todas las personas tenían Netflix. Netflix, hoy en día estamos hablando de cuántas plataformas tenemos hoy en día. Tenés HBO Max, Disney Plus, Star Plus, Paramount Plus, no sé, Amazon. En ese momento era o Netflix o Netflix, que venía con una propuesta súper interesante, que básicamente era la de, el televisor no te controla. Exacto. Vos controlabas al televisor, vos elegís cuándo ver, qué ver, por qué, tenés una lista. Supuestamente. Bueno. Después analizamos eso. Bueno, en ese momento, que igual tampoco, digo, también, situémosnos siempre en que somos un país tercermundista y que todas las cosas nos llegan súper tarde en un punto, como nos llegan al primer mundo. Entonces, la verdad que Netflix hacía muchos años que existía, pero también hay que reconocer que fue un boom. Sí. Qué año habrá sido, 2017, 2016, más o menos. Fue una cosa que todo el mundo empezó a tener Netflix, y si no tenías Netflix, te quedás un poco afuera. Como también pasó con los celulares en su momento. La gente que no tenía celulares, era como, what the fuck, cómo no vas a tener un celular. Yo me acuerdo, ay, cuánto estoy hablando, señora, de repente. Pero yo me acuerdo que era chiquita, tenía 7 años, y en mi colegio, todos mis compañeritos tenían celular. Y mi mamá me dijo, pendeja de mierda, vos no vas a tener celular. Y yo era literal la única del curso que no tenía celular. A mí me pasó algo parecido. Yo compartía el teléfono con mi hermana. A mí también me pasó eso. Era como, bueno, cuando salgamos, o sea, si una sale, se llega el celular, y si la otra sale, se llega el celular. O sea, tan niñas que ni siquiera sabíamos todos los fines de semana, ni a la vez. Era como, y tampoco nos interesaba. O sea, yo me acuerdo que realmente no era un tema que me preocupaba ese. Y no. Pero bueno, volviendo un poco a esto, o sea, lo de las series también, creo que lo de la pandemia un poco generó como esa... Bueno, la pandemia generó una adicción. Sí. Imposta heavy, ¿viste? Hay unas declaraciones que dio hace poco el dueño de Netflix, que le dijeron como, ¿cuál es tu peor enemigo? O tu peor competencia. Yo creo que la... No me acuerdo exactamente las palabras, pero la frase fue por ahí. ¿Cuál es tu mayor competencia? Sí. Y uno, yo dije, va a decir Amazon, porque, qué sé yo, yo pienso que Amazon está bastante instalado como Netflix. Y el chabón dijo, el sueño de la gente. Exacto. O sea, está todo bien, pero, ¿por qué dejas de ver Netflix? Porque te quedás dormido. Exacto, sí. No hay otra razón por la cual dejes de ver Netflix. Entonces, yo lucho constantemente contra el sueño. O sea, quisiera que la gente no tuviera sueño. Y me parece increíble. Contra una necesidad básica. Para el ser humano. Claro. Y te juro que me... Porque encima me siento muy interpelada. Mira, anoche mismo, con mi mejor amiga estamos viendo una serie que se llama Tisizaz, que la súper recomiendo porque está zarpada. Y la estamos viendo en la última temporada juntas. Y vino a mi casa. Sí. Vimos dos episodios súper tardos. O sea, vino después de comer, vino como a las once. Y ya el tercer episodio yo me quedé dormida. No lo vi porque me quedé completamente dormida. Y digo, guau, o sea, qué loco. Hoy cuando... Mi amiga después se fue de mi casa y qué sé yo. Y hoy cuando hablamos me dijo, no, yo luché porque no me quería quedar dormida. Y cuando me di cuenta que ya había controlado mi sueño, dije, ya fue. Me quedo a ver todo el capítulo. Es un montón. Es un montón si te pones a pensar. O sea, es literal lo que está diciendo este tipo. Es un montón. La gente controla una necesidad básica con tal de seguir viendo un puto episodio de un programa de mierda. Porque en definitiva... Que encima tenés la capacidad de pararlo y volverla a retomar cuando querás. No es como la tele que si se pasaba, se pasaba y no lo ves nunca más. Entonces también eso. Bueno, eso me parece re loco también porque recién decíamos, bueno, la tele súper controlaba a la gente. Bueno, pero en realidad yo me acuerdo de haber visto tele y era como, bueno, si tengo que ir al baño y están pasando floricienta, me voy al baño porque ya fue. O sea, no puedo pausar floricienta. Claro. ¿Me entendés? Ahora... No pasaba nada si te perdías dos segundos. Con todas esas herramientas y demás, estamos mucho más obsesionados en realidad. Te hacés mucho más adicto con... Uno hubiera pensado que al poder controlar vos las cosas vas a estar como más separado y nada que ver. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Una adicción del carajo. Y de hecho, bueno, con la pandemia y demás, como vos decías, hubo muchos estudios o muchas declaraciones de psicólogos que salían a decir, no, es que igual todas las personas somos adictas al celular. O sea, ya como humanidad tenemos una adicción que compartimos todos, hasta los bebés, porque eso también es súper impresionante, que es la adicción al celular. Lo que pasa es que la naturalizamos porque la tiene toda la humanidad. Ya fue. Exacto. ¿Qué vamos a hacer contra eso? Sí, es como un poco complicado resistirse a todo eso. Pero bueno, en este marco entonces de las series, hoy estamos con Gossip Girl y Sex on the City y vamos a ver el disparador, decíamos, como de cuestiones que nos marcaron en nuestra niñez, adolescencia o quizás ya adultez, en este caso de violencia, podemos decir. Exacto. Bueno, se relaciona mucho con el programa pasado donde hablábamos de Cris Monera, el disparador era más o menos el mismo. Nos enseñaron porque las culturas enseñan, por más de que estén relacionadas con el arte, como decir, ay, es ocio, estoy viendo un programa. No, los programas educan porque están en un medio de comunicación y los medios de comunicación siempre tienen la responsabilidad de educar. Entonces, nos enseñaron que los tipos a los que teníamos que amar o el tipo ideal era un tipo violento. Me parece también re loco que en el episodio pasado estuvimos hablando de eso, y que ahora vuelva a aparecer. O sea, es algo súper recurrente. Esta vez en series de Norteamérica. Claro. Y que también me parece importante aclarar que no es esta violencia necesariamente física, ¿no? Porque por ahí uno de los físicos es lo más rápido de identificar, de decir como, bueno, no, un golpeador o qué es eso. Hay otros tipos de violencia que se demuestran en esta serie. ¿Cómo lo es la psicológica? La psicológica full, yo siento que en Sex and the City la pareja principal, que era la de Kerry Brasho y Bill, Mr. Bill, su famoso Mr. Bill, que ahora está cancelado por abuso, también, digámoslo, este actor. Bueno, la relación de ellos, en su relación había mucha violencia psicológica, porque en realidad el tipo era súper encantador, literal, te enamorás. Bueno, vos no viste Sex and the City. No. Muy poco, o sea, como que tenés la idea general de... He visto, me han salido algunos en TikTok, viste, que los he parado a ver porque me llamaron la atención, pero no sé bien cuáles son los personajes, así que... Claro. Bueno, yo esa serie sí la vi en mi adolescencia y siento que fue como, wow, o sea, me muy influyó en mis decisiones y pasaba eso, el tipo era un tipo súper encantador que no ejercía una violencia más visible, por así decirlo. Entonces era más difícil que vos dijeras es un hijo de puta, empezabas a pensar, bueno, capaz, qué sé yo, pobre, no sabe relacionarse, etcétera, ella lo tiene que entender y yo linké también Sex and the City con Gossip Girl, primero porque me parece interesante en Gossip Girl esta idea del adolescente que bien, qué sé yo, perfectamente Serena Van Der Woodsen podría haber terminado siendo Carrie Bradshaw, ¿me entendés? Como ese paso de la adolescencia a la adultez y me parece súper interesante lo que estamos hablando decir esto, a ver, esa adolescente se convierte en esta mujer, o sea, como literalmente pasa eso. Bien. Y también porque ambas se desarrollan en la misma ciudad. Claro. Entonces hablar de eso, yo, el contenido que yo suelo consumir siempre es muy nacional, o sea, a mí Gossip Girl me costó un poco al principio adaptarme, no me gustan mucho las cosas de Estados Unidos, entonces, como que no sabía si verla o no por eso, entonces, bueno, pero, este me llamó la atención, me la recomendaron un montón de amigas y demás, a mí me gustaba mucho la banda sonora que tenía la serie. chepa, ¿aún no te pasó que te la recomendaron por estudiar comunicación? Porque a mí me pasó eso. No, no, lo puse en un grupo de amigas que estudian como de todo un poco, o sea, todas cosas diferentes, y pusieron como, no, mirá, porque todas la vimos y está re buena, entonces. Bueno, también pasa eso con la serie, que también lo hablábamos en el episodio pasado, te quedás afuera en un punto, es como, no, ¿no viste? Gossip Girl, ¿cómo no vas a Gossip Girl? Claro, sí. Entonces, bueno, pero sí, me pasó esto que vos decís de las parejas, de los hombres que son como seductores y uno por ahí se quiere ponerse en su lugar, ¿viste? Claro. ¿Por qué reacciona así? Bueno, y como mujeres lo justificamos también, muy acostumbradas, muy educadas a eso, a decir, no, bueno, pero no lo debes estar haciendo de malo, sino de tal otra cosa. Por ahí, ponele Choc Bass, que si estás escuchando eso, te amo. Bueno, ¿has visto el TikTok que hace él ahora que dice, I'm Choc Bass? Ay, no. No, no, te lo dice. Me muero, desmayada ahora. eso era lo que te quería decir, que Mr. B para mí es Choc Bass, o sea, como que perfectamente podrían ser la misma persona, es como, está construido el mismo personaje para mí en un punto. Siento que son como muy parecidos, y bueno, esto que hablábamos de las violencias psicológicas pasa muchísimo, muchísimo con Choc Bass, o sea, que también para mí, en lo personal, siento que un tipo ejerza violencia psicológica habla de un tipo que es mucho más más inteligente quizás para ejercer la violencia y que esto hace bueno, como dijimos recién, que sea mucho más difícil detectarla y que a una como espectadora que encima todas las series empiezan con la premisa de que esta parejita del principio que se aman tanto, vos sabés que van a terminar juntos, o sea, es como un spoiler que ya está implícito, decís, bueno, si van a terminar juntos tiene que ser bueno, ¿me entendés? Y todo eso, bueno, vos viste el final de Gossip Girl, si la viste. Sí, sí, completa. Completa, viste el final. Como tres veces. Yo la estoy viendo por segunda vez, la vi cuando tenía 20 y ahora la estoy viendo de vuelta. Vamos a hacer aviso de que vamos a hacer un spoiler. Sí. Vamos a decir quién es Gossip Girl. Sí. ¿Quién es Gossip Girl? Dan. Dan Humphrey. Así es. ¿No te parece lo más manipulador del mundo el personaje de Dan Humphrey? No, 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 pero es que aparte después ese mismo actor hace You. Y ahí es como que vos decís para. No, aparte que eso te iba a decir en You, o sea, digamos un personaje. También quería hablar de esto que es cómo quedan encasillados los personajes, o sea, los actores, perdón, cuando generan un protagónico tan importante. Por ahí no pasó con Blake Lively en Serena Van Der Woodsen, sí pasó con la actriz de Blair Waldorf. Para mí, yo cada vez que la veo digo, ay, actúa de Blair Waldorf y a este tipo le, o sea, pasa mucho eso. Claro, como que quedó como el rótulo de manipulador. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, esta, la violencia que veníamos diciendo recién un poco analizando quizás la cabeza de Chuck, por ejemplo, yo siempre decía, o sea, lo justificaba como diciendo, bueno, no sabe quién es la madre, nunca tuvo madre, el padre nunca le dio bola, siempre tuvo plata y pudo hacer lo que quiso con eso, pero nadie lo amó de verdad. Entonces era como, bueno, pobre. Está justificado dentro de un modo, pero no. Bueno, es que ahí entra la terapia, o sea, perfectamente, sí, la verdad que la historia de Chuck Bass, para quienes la conocen, es súper triste, de hecho, en un punto, voy a hacer otro spoiler, aviso, el padre de Chuck Bass se muere y en realidad después aparece vivo, o sea, el tipo le chupó un huevo que el hijo pensara que él estaba muerto como por dos años y por cuestiones de corrupción y para no ir preso se hizo desaparecer y el hijo no lo sabía, o sea, claramente la familia de Chuck Bass era una familia de mierda y eso puede generar un montón de patrones horribles en él como sujeto social, lo cual no significa que se la tenga que agarrar con la primer boluda que encuentra. Exacto, y bueno, yo en un momento me preguntaba, como decía, loco, tanta plata tenés y no te vas a poder pagar un psicólogo, entonces, como, por favor. Bueno, pero es que hablemos de que las series en general no hablan de la salud mental para nada, o sea, es muy raro ver en una serie que la persona tenga un problema y lo resuelva con terapia, lo resuelven y esto pasa muchísimo en estas dos series de las que estamos hablando con las amigas. Exacto. Como si las amigas tuvieran el peso y la responsabilidad. Bueno, en el episodio anterior hablábamos de las series de Cris Morena y una de las cosas que rescatábamos era esto de que, bueno, que Cris Morena lo que sí nos mostraba era que tus amigas te ayudaban a salir de las crisis, pero también desde una mirada muy de necesitás a tus amigas, ¿viste? Esa idea de necesitás a tus amigas, no necesitás terapia, no, necesitás terapia y a tus amigas para contarles las cosas, pero de tus problemas te tenés que encargar vos y los tenés que resolver vos. Exactamente. Porque por algo la gente que se dedica a la salud mental estudió, por favor. Claro, bueno, reivindiquemos eso que ya espoiler recién que vamos a hacer un episodio sobre eso y ese episodio va a durar dos horas. No, mentira, yo soy muy, muy fanática del tema y bueno, sí, hay que militarlo a lo de la terapia, es muy importante. Y también me gustaría analizar un poco el papel que cumple Blair. que ella hace de la madre de Choc, ¿entendés? Ay, literalmente. Algo que siempre decimos las que militamos el feminismo, que no teníamos que ser la madre de nuestras parejas. No tenés que maternar a tu pareja. Exacto, y si pasa eso, soltalo. Bueno, a mí lo que me perturba un poco de Gossip Girl en particular es que la serie se empieza a poner más jugosa, más interesante cuando las relaciones de las dos personajes principales se vuelven súper tóxicas, la de Serena con Dan y la de Blair con Chuck y de repente, de la nada, otro spoiler, aviso, terminan casadas con ellos y con hijos con ellos y lo que yo me preguntaba en ese momento, que encima era súper chica, tenía 20 años, capaz, no sé, no tenía tanta conciencia como, re que ahora no tengo tanta conciencia tampoco, pero bueno, más que en ese momento, yo decía, pero pará, ¿y qué? y nos pretenden mostrarnos que ya está, tipo que por casarse, que por firmar un papelito ya está y en ese momento me cayó la ficha de pensar, igual toda la vida las series, las películas nos han mostrado eso, que ya está, ¿me entendés? Sí, no, no, la solución es casarte, la solución y aparte esto en el fondo tiene un trasfondo mucho más machista que es, la solución es que vos cedas a ser suya y cuando sos suya él no te va a joder más porque en realidad él te ceda porque vos haces cosas que a él lo mortifican entonces, bueno, cedé a ser parte de su, no sé, de su propiedad y ahí va a estar todo bien porque en el fondo ese es el mensaje yo también me preguntaba digo, pero no puede ser tan simple el mensaje de ay no, cazate y se solucionan todos los problemas porque va a haber amor no, no, en realidad el mensaje es como cedé a ser de su propiedad y ahí él no te va a joder más ser una especie de accesorio de todo eso, ¿viste? como Chuck era como tenía que tener una mujer que fuera como adinerada como delicada como siempre había imaginado Dan quería estar con la chica más popular del curso entonces era como un accesorio más en la vida de estos hombres sí, qué loco, qué loco bueno, y en Sex and the City también sucede esto mismo durante toda la serie porque en realidad yo creo que la gente conoce más a Sex and the City por las películas pero lo cierto es que fue una serie que duró muchísimo y que fue súper exitosa y después sacaron dos películas cuando la serie ya se había terminado y la gente en un punto seguía como pidiendo que volviera a Sex and the City y que volviera a Sex and the City entonces hacen las películas y en la serie pasa esto con la relación de Carrie y Big se pelean todo el tiempo y la verdad es que vos pasas de ver una mina súper independiente exitosa copada que se la empieza a consumir un tipo que es este Mr. Big que se llama John en realidad en la serie o sea su nombre es John y termina con él o sea termina en las películas se casa en un momento con él y bueno ahora viene otro spoiler porque Sex and the City hace poco sacó una secuela que es I'm Just Like That que la sacaron por HB ¿la viste? no 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 vi publicidades y TikTok hay un montón de publicidad ¿viste que en TikTok te sale la publicidad? sí 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 bueno y en esta en esta oportunidad que yo la vi voy a hacer spoiler porque aparte este es un spoiler muy reciente claro lo matan al personaje de Big lo matan o sea le da un infarto en el primer episodio literal no dura nada yo calculo que no se dijo mucho sinceramente no hay mucha información al respecto pero yo calculo que por este tema de que el actor está cancelado por el temita del abuso sexual pero bueno sale en un episodio y la verdad es que te muestran que ellos tuvieron toda una vida pacífica y feliz y amorosa cuando su relación fue súper tormentosa durante muchísimo tiempo entonces digo ¿qué onda con las series? o sea como también ese traspaso del me caso y de repente todo empieza a funcionar yo por ahí me pregunto como ¿qué onda la gente que escribe el guión? o sea más allá de que puede llegar a ser un hombre que es eso o sea pasa por muchas manos ese guión nadie le va a decir che podemos cambiar esto y que siga siendo atractivo y que la gente lo puede llegar a consumir ¿por qué seguir fomentando este patrón de las relaciones tóxicas desde hace tanto tiempo? sí o esa idea de que en las relaciones pasionales hay amor en realidad hay tanto amor que desborda ¿no? y esa idea de que si vos o sea si Carrie se enamoró tanto de Big bueno pues se tendrá que casar con Big no sabemos cómo pero se tendrá que casar con él y Chuck con Blair lo mismo es como también es horrible el mensaje que le damos a la gente de no bueno si vos lo querés aguanta aguanta porque en algún momento que en realidad si nos ponemos a pensar son series súper revolucionarias en un punto y es el mismo mensaje que le daban a nuestras abuelas cuando se querían separar no no vos aguanta porque en un punto la cosa se va a poner buena te juro si vos lo querés aguanta y es un mensaje horrible que encima está súper implícito porque ni siquiera es tan directo yo creo que las mujeres de ahora si nos dicen eso literalmente nos cagamos de risa y decimos no bueno no es así pero como decíamos recién como va por otro trasfondo vos decís bueno pero vos no conocés la historia de él entonces empezás a justificarlo y eso termina siendo gravísimo totalmente y después cuando vienen los hijos peor peor resisten y se bancan todas esas cosas por los hijos claro y así entonces es como un ciclo que nunca tiene fin una bola y me parece que se sigue repitiendo por más de que esta serie Gossip Girl fue como en el 2000 es el de un poco antes yo creo capaz no chequeamos en los años pero bueno en el caso de ver pero sí más o menos esa época claro o sea ha pasado tiempo pero tampoco tanto entonces por ahí la gente que lo sigue viendo se sigue sintiendo un poco interpelada con eso porque no es algo que no está tan lejano a la actualidad sí y también está bueno cuando una por ejemplo eso que decías vos que la volviste a ver yo la volví a ver y decía como ah era mucho más terrible de lo que recordaba como que también el ojo crítico va se va ejercitando y vas viendo muchas más cosas que capaz antes si pasabas por alto por ejemplo en Gossip Girl todas las minas están loquísimas de la cabeza viste pero vos estás tan loca o sea como que vos lo ves y objetivamente decís bueno está re loca la verdad sí bueno pero también esa es una forma de justificar que los tipos son violentos porque mirá esta mina está incontrolable claro sí 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 me ha pasado mucho eso de volver a ver cosas y poner el ojo en otra parte claro y sí es como cuando en realidad es un libro siempre hay algo nuevo para ver bueno y a mí algo que me parece que me parece como un mensaje que está muy muy mal de estas dos series es la idea de libertad que plantean que para mí es la idea de libertad yanqui en general que me parece una mierda siempre como la cultura yanqui que es muy capitalista y demás esta idea de vos las ves a las minas eso que decíamos recién son libres porque tienen muchísima plata porque viven con las amigas porque se toman un taxi porque Blair se toma un avión y lo va a buscar a Chuck a Europa y no pasa nada y en realidad es una idea de libre o sea es una libertad súper fingida esa es la libertad a la que tenemos que aspirar las mujeres la libertad de tener plata que encima bueno no sería el caso de Sex and the City en Sex and the City las cuatro mujeres son súper exitosas y tienen dinero por el trabajo que ellas mismas ejercen pero en Gossip Girl encima es como una plata heredada por tu mamá o tu papá o sea ni siquiera es mérito tuyo entonces como esa es la libertad a la que a la que tenemos que aspirar como no sé yo de adolescente re quería ser Carrie Bracho una mina que escribía que era súper exitosa que todo el mundo la amaba que escribía libros que escribía columnas pero que en realidad todas las noches se ponía a llorar por un pelotudo claro o sea eso era lo que yo quería hacer y bueno me estaban enseñando que eso era lo más o sea lo máximo que podemos independizarnos las mujeres es financieramente ahora en función de relaciones y demás y bueno tenemos que seguir siendo esclavas en un punto claro fíjate como te las arreglas pero vas a llegar a fin de mes tranquila claro aparte también me parece súper que igual eso es real en un punto si lo queremos ver pero me parece súper gracioso que las minas se levantaban todo lo que viniera o sea tenían miles de problemas los solucionaban pero no podían superar que un tipo no las amara o sea era como en serio o sea de verdad vas a poder con todo esto pero cuando un boludo no te da bola es el fin del mundo de verdad yo también me he preguntado eso muchas veces era como acabas de superar un montón de cosas no sé tu familia se fue en bancarrota y sacaste a tu dejada una adicción y vas a llorar por un ridículo ¿entendés? es como es un montón ¿entendés? viste que es el mensaje como de que eso es más importante que todo es más importante que tu familia se enferme es más importante que no tener mamás que tu novio no te quiera es mucho más importante y eso bueno a mí es terrible pero para mí sigue siendo esto ¿por qué seguimos justificando como todas estas cosas? porque estamos buscando como un ¿por qué lo hace? y bueno pero para mí eso es porque como estamos educadas o sea las mujeres seguimos estando educadas para agradar para sostener para aparentar claro eso también es un patrón que incluso siendo feministas y todo es más difícil que se nos borre como básicamente lo que decíamos recién sí sí bueno y además esto en el sentido capitalista ¿no? de salir terapia shopping eso también claro la terapia es el shopping lo que decíamos de que era súper capitalista sí sí eso eso también tremendo onda me siento mal bueno voy a ir de compras y total tengo una millonada de plata en el banco no pasa nada si voy y me la gasto toda ese pensamiento también de que una como tercermundista lo voy y decís tipo no se puede eso decís como eso no lo puede hacer ¿entendés? claro sí también como te frustrás al ver yo sí me acuerdo de sentirme muy frustrada de tipo no voy a poder tener esa vida nunca o sea por más que la quiera por más que me fuerce no es tan fácil para nosotras no 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 incluso las mismas actrices que interpretaban esos papeles no tenían esa vida siendo actrices y cobrando fortunas o sea realmente eran como unas vidas no sé súper lujosas y también siento que estaba este mensaje sobre todo en Sex and the City de bueno las mujeres ya son como los hombres entonces ya está pues ya rompimos con el o un feminismo que es lo que se le critica mucho a Sex and the City incluso con esta nueva serie que sacaron ahora como ya está tipo ya rompimos con todas las barreras no hay un montón de cosas todavía por por luchar y por cambiar y esa ilusión de que está todo bien en el fondo es como muy simplista y muy peligrosa sobre todo peligrosa claro sí totalmente sabes que yo tenía en la secundaria por ahí hablábamos como a todas las mujeres nos encantaba Sex and the City y a los varones no y un día les preguntamos en el curso como a los varones por qué no les o sea como por qué está bien bueno hay un montón de estereotipos y cosas que se juegan en el medio por los cuales a un varón le va a ser difícil decir me gusta Sex and the City si es que le gusta pero le preguntamos a los varones por qué y un compañero me dijo uno que la verdad me cerró el orto o sea me dijo ¿sabes por qué no me gusta Sex and the City? porque les crean una ilusión falsa a ustedes de lo que es una pareja o sea en Sex and the City en el fondo cuando las minas están bien con sus novios y establecidos y qué sé yo los tipos tienen que hacer lo que ellas quieren entonces ahí ellas son felices como cuando va y le hace regalos y no le pelea y no sé qué y yo dije tiene un punto igual porque es verdad o sea cuando llegaba también un punto en el que era como ay mirá es un novio perfecto le regala flores y le regala bombones y no sé qué y capaz en el cotidiano las relaciones de pareja heterosexuales y monogámicas no son tan fáciles o tan simples ¿me entendés? y bueno y todo eso con lo material como decir pará se mandó 25 mil cagadas bueno con Chuck Bass pasaba mucho eso se mandó 25 mil cagadas pero la fue a buscar en un jet privado qué cool ¿me entendés? le llevó un regalo a su casa y le llenó de flores la pieza qué cool no es una cagada en realidad igual este pibe tenía un pensamiento como re crítico para tener ¿cuántos años? 17 años bueno como que yo te digo en ese momento le dije la verdad no tengo nada para contestar o sea sinceramente no sé qué decirte no tengo nada para decirte tenés razón porque es verdad como también estaba esa idea de las mujeres fuertes agarramos a los hombres y hacemos con los hombres lo que queremos no pará eso también está mal ¿me entendés? es como pasar la pelota para otro lado exacto es seguir usando la persona como decíamos recién como un accesorio usando la persona como una cosa claro bueno es que para mí es eso tipo esa idea de las mujeres son los nuevos hombres y en realidad no la verdad que los hombres no se han comportado muy bien no tendríamos que ser los nuevos hombres en la sociedad entonces sí si son los nuevos hombres van a ser lo mismo pero la verdad que no si no tendríamos que ser unas nuevas mujeres otro tipo de mujeres pero sí esto también de que vos decías de arreglar las cosas con regalos claro ese es otro patrón que se repite mucho en los hombres que ejercen violencia como bueno hice tal cosa te regalo esto y se remendó el error o la violencia que ejercicamos anteriormente y eso es un ciclo y algo que se repite siempre en parejas que sufran violencia mujeres claro sí como una reparación encima material como diciendo no te puedo dar más o sea es o esto o nada lo emocional no voy a no voy a poder hacer nada pero bueno también es cierto que estas series nos dejaron cosas buenas porque si vamos a buscar alguna serie que tenga todo lo que necesitamos la verdad no la vamos a encontrar o sea la sociedad todavía no está tan deconstruida entonces la verdad que yo por ahí las reveo y me cago de risa algunas cosas que obvio que cuestiono y que se yo pero digo bueno están buenas estas series que es como que medio que te dejan la mente en blanco por ahí si tenés un problema o algo es como bueno me pongo a ver esta serie pero también obviamente siempre advertir bueno este mensaje está como el orto claro tener por ahí una mirada más crítica a la hora de ver algo claro ojo o sea esto es entretenimiento no tiene que afectar a mi vida el ojo crítico que es algo que nos han enseñado mucho en la facultad al menos a mi me lo enseñaron directamente o sea no venían con el ojo crítico me parece fundamental para todo o sea incluso para algo que a vos te lo presenten como no mirá pero esto es feminista está bueno no sé qué no el ojo crítico siempre es un reconsejo que me parece que hay que dar siempre hay que tenerlo activo por cualquier cosa porque siempre va a haber algo que no esté tan bien en el fondo si bien si bien por ahí muchas personas no se van a poner a cuestionarse ni a decir todo lo que nosotras estamos pensando porque también una cosa que nos enseñaron en la facultad que no todo el mundo tiene el privilegio entre comillas de tener las herramientas para poder criticar o analizar todo lo que obvio obviamente pero sí tener en cuenta algunas cuestiones ¿no? como no involucrarse tanto con la serie con cualquier tipo de serie diría yo los fanatismos con las series no están buenos nunca aunque la serie sea genial bueno yo no soy no soy muy fanática de los fanatismos justamente me parece que siempre hay como que separarse un poco de las cosas porque también el fanatismo no te permite ver las cosas objetivamente totalmente bueno estamos un poco por llegar a nuestro fin no sé si si vos sentís que nos quedó algo fuera ah ¿sabés qué? también está han hecho una nueva serie de justo estos programas también los enlacé porque tanto Sex and the City como Gossip Girl tienen una nueva serie en donde hacen como la misma propuesta de la serie de hecho se llama igual B con gente más adolescente en Sex and the City se notaba más porque eran todas adultas y resulta que después veías la nueva Sex and the City y eran adolescentes y en Gossip Girl también Gossip Girl sí la propuesta era más la misma porque eran adolescentes contra adolescentes o sea era básicamente la misma historia con otros personajes pero eso también me parece re loco como la la gente y yo soy re de esas o sea lo critico pero soy parte como la gente no puede superar que se termina una serie cuando te gusta algo es como no Dani sacó una película y sacó una serie y sacó una parte porque no no nos superamos bueno viste como con con Friends la reunión y todo esto con Harry Potter que también pasó como no podemos superar que las cosas ya se terminaron hace un montón de tiempo claro claro sí por ahí cuando se juntan a hacer los aniversarios y demás festejos la gente se vuelve loca cuando los vea todos juntos o ve que claro es un fanatismo que está intacto claro yo me acuerdo mucho una vez que hicieron el de el elenco de High School Musical que se juntaron y se habían puesto a cantar y que se yo te era como loco era una locura esto pasó hace demasiado tiempo pero sí si es verdad esto también está dentro de de lo de los fanatismos y como el consumismo de saca algo lo que sea pero saca que yo estaba ahí y también que el otro vez lo hablábamos con amigues tiene que ver con el algoritmo viste que con el IT pasó que se fijaron como que parte del mundo había visto más el IT uno de los países fue Argentina por eso incorporaron a una actriz argentina de una qué miedo bueno las series están trabajando mucho con eso yo la otra vez leía que Stranger Things fue una serie que la hicieron en base a encuestas o sea la gente tenía la plata para hacer la serie y los productores y dijeron bueno a ver qué le gusta a la gente época época del mundo o sea momento histórico los 80 con qué empatiza la gente con niños bueno todos los personajes principales van a ser niños qué le da miedo a la gente tal cosa bueno vamos o sea la serie estuvo toda creada por un algoritmo me parece una locura tremendo bueno ponenle eso está bueno porque estuvo toda creada en base a esto el IT o la casa de papel que yo no la he visto pero mi novio me comentó que se basó exactamente en lo mismo es esto de démosle al público lo que quiere claro y por ahí no está tan bueno porque por ahí como que no no está muy acorde a lo que ya se viene desarrollando en la serie o se repiten muchas cuestiones claro la repetición porque si funciona esto vamos a repetir la misma fórmula viste con High School Musical dicen como High School Musical es la prueba de que si una fórmula te funciona la podés usar en cuatro o tres películas y es verdad en la primera Troy y Gabriela se tienen que separar por cuestiones de estudio en la segunda Troy y Gabriela se tienen y vos cuando te lo dicen así te quedas como soy un conejito de indias sí 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 es tremendo analizar esta agenda ¿no? se fija como cuáles son las escenas que más se repitieron que se volvieron a ver que se trazaron que se retrocedieron las partes que más aburrieron entonces se basan en eso o sea ya ni siquiera crear algo diferente sino basarse en lo que la gente quiere sí toda la data gratis que estamos vendiendo nosotros como consumidores en un punto eso es digo ¿a qué costo? también todo lo gratis lo que a nosotros nos sale gratis digo por más de que obviamente el internet es pago y un montón y las plataformas son pagas todo lo que pensamos que es un beneficio para nosotros en realidad es mucho más beneficio para las grandes corporaciones que para nosotros exacto todo lo que dice ser gratis nosotros somos el producto qué loco bueno los dejamos con esto para que se queden pensando y vamos a pasar un audio ahora van a escuchar un audio de una estudiante de comunicación social acá de la Uncuyo porque nos pareció esta es una sección que va a estar algunas veces en el programa a veces sí y a veces no la sección se llama universidad y mostramos audios de gente que estudia alguna carrera o que se ha recibido recientemente de alguna carrera ya sea de la Uncuyo como de las otras universidades que hay aquí en Mendoza y nos cuentan más o menos su experiencia qué les parece la carrera por qué la eligieron etcétera 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 pero bueno gente espero que les haya gustado se nos fue el segundo episodio del podcast muchas gracias por escuchar denle like compartan comencen toda la cosita todo todo y les agradecemos mucho por estar acá yo soy Carly yo soy Neyu y esto fue Kill Your Idols muchas gracias 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 ah